¿Qué es la aorta grande? Tener la aorta grande no es malo. Tener la aorta muy grande sí que puede ser malo. Lo que se ha demostrado es que con aortas, cuando crecen por encima de 55 milímetros de diámetro, se pueden llegar a largo plazo a provocar problemas de roturas que pueden producir una disección de la aorta que pueden ser incluso algunas veces mortales. Entonces lo que hay que hacer es prevenir eso. ¿Qué se sabe? Que cuando llegas a 55 milímetros de diámetro estás a riesgo. Entonces ese es el momento en que probablemente se decide que hay que operar. Se valoran otras cosas de riesgos. Luego hay pacientes que tienen otras patologías, como puede ser la aorta bicúspide, que cuando llegan a menos diámetros, a diámetros de 50, también necesitan ser operados.